a ver si logramos encuadrar esto bueno sin muchas presentaciones me compre este transformer que no es realmente un transformer es un deformation robot una copia china de optimus prime que se llama brave man invincible y lo vamos a pintar para que quede más bonito porque está lindo pero tiene en sus cosas sin cuadradito se convierte se convierte en camión cuesta un poco es medio difícil tengo miedo de romperlo cada vez que lo voy a mover porque está medio duro siempre yo me tapo con la mano a ver si me puedo poner ahí y grabar desde arriba esto está hecho para grabar cara más arriba ahí como se ah bueno ahí cambia un poco la cosa bajamos acá quiero que encuadre ahí casi se me cae el teléfono ah me parece que íbamos a empezar a grabar así a ver despacito ahora vamos a probar acá no se me va a romper nada a ver a ver eh sería eh si creo que acá está muy bien no que se ve si creo que acá está muy bien no si hay algún tacho vamos a limpiar esto así no queda feo vamos a limpiar esto ahí y ahora se vería esto y sería un pedazo de la pantalla ese es el problema mirá yo que me pongo a cuadrar ahora mirá yo que me pongo a cuadrar ahora mirá yo que me pongo a cuadrar ahora y zoom y zoom no se puede hacer a ver si se creo que ahí estamos bien para atrás ahí ahí bueno como decía se convierte en en un camión entonces no se va para adelante si ahí está mejor que no tapa y ahí ya me olvidé cómo se convertía no esto se dobla de alguna manera que no estoy pudiendo recordar cómo así se ponía y se dobla acá ahí está y van como los brazos hacia adelante y una vez que se juntan ahí se enganchan los brazos sobre las piernas no y forma la parte de atrás acá me olvidé que se enganchan las piernas no importa y se levanta esto sería la espalda se levanta la la parte superior del así como se llama del vehículo esto se tira así y se vuelve a cerrar acá creo que es así capaz que con alguna ligera corrección que no así se vería de costado ahí está boletas que se vea mi pantalla vamos a ver si puedo no ya puedo vamos a echar un poco más asientos ahí si si esto no sé si tienes pero bueno bueno cuando uno es pobre bueno entonces lo vamos a pintar vamos a pintar un ratito estamos en feriado pues si no tendré que estar trabajando de 11 a la mañana y estoy saliendo de un refrio así que mi garganta no está del todo bien no voy a usar no voy a usar sé que hay como un patrón de color que tiene este personaje que lo voy a poner de referencia acá pero me parece que no lo voy a usar no sé cómo se llama específicamente este Optimus Prime que parece un Optimus Prime de las últimas series que salieron si debe ser acá transformers robots indica que debe ser este el personaje del Optimus porque se parece bastante entretenido Jabba Y Estoy muy resfriado 2015 2015 Optimus R.I.D Evidentemente no la vi Esta serie Pero creo que es el mismo personaje Al menos como luce O muy similar al menos Si, parece ser el mismo Bueno, tiene como una paleta específica Creo que la voy a respetar Porque me gusta Pero ya tenía algunos Cambios para hacerle Vamos a arrancar Si no perdemos más tiempo Supuestamente esto es negro Si, sigue todo negro por debajo Por adentro es negro Este es un marcador Pelican Super barato Pero sirve para Lo que queremos Me compré unos Sharpie Que son más caros Pero los uso como para detalles Más específicos Yo tendría que darle Sacar otra foto más A mi pequeño Robot Pero Voy a hacer el antes y el después Yo tengo uno más finito Para detalles Vamos a levantar un poco la luz De esto Para ver Y a ver Creo que ese es el máximo Y vamos a apuntarla bien Hacia nosotros Bueno Un poco de diferencia Hace Claro Acá se ve bien el encuadre Pero el tema es que Se me ve la barba a mi Y mi intención es que se me ve la barba Es que se vea el robot Puedo considerar que Así se va a ver Lo que estoy trabajando Me resulta muy confuso Porque la cámara de los teléfonos Está como ligeramente De un costado Me confunde como colocarla A ver Ahí entonces Estamos bien Yo hablo como si hubiese alguien Mirando esto Bueno Ahora sí Me parece que Ahí creo que lo podemos trabajar Tranquilos Ahí Perfecto 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 no Pero Sirve Bueno Y lo que tiene este Pelikan Es que tarda mucho En secar Entonces tengo que tener Mucho cuidado Al momento de ¿Quién hace un stream Pintando a esta hora de la mañana? Yo No digas Yo creo que tenía A ver ¿Cómo era? Nada más Que dije Está bien Listo Es por adentro Igual no lo voy a pintar Porque no tengo Una línea de referencia Creo que es acá Vuelta Vuelta Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no me convence. Después lo vemos. Bueno, acá hay otra cosa. Otro pedacito. Y también el lateral. Y luego... Nos queda algo más en las piernas. Tiene un pequeño grillo. A todo esto es negro. Ahí está. Todo el costado de la pata del pie. Y... 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 Es vacío por atrás. No tiene... Y... 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 para mostrar de qué lado va no me termina de comenzar esta parte que azul no será voy a pintar pero no sé qué color me da toda la libertad de entre guayas mejora del diseño si lo voy a pintar rojo lo pintaría el rojo está quedando bien plateado lo voy a pintar y después de última si no me convence lo pintó encima de otro color qué cómodos son estos marcadores me gusta tópez y y y y y Si, 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 me parece seriano. Gracias por ver el video. 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 ¿Esto se supone que es rojo? ¿Cómo es esto? Esto es plateado. ¿Esto se supone que es rojo? 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 ¿Por qué tiene estos colores? Ahora va de vuelta. ¿Azul? Sí, es plateado. Al menos se supone que es plateado en la mayoría. ¿Está bien? No, 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 que sorprendente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Probemos, esto con alcohol isopropílico, que es un alcohol que se usa para limpiar las cosas de la computadora se puede borrar, así que los errores no son tan terribles. Y acá con mucho cuidado, voy a esperar que se vea un segundo, y mientras veo como pintar ahí. Ahí se supone que va en un color celeste, pero si lo tengo que pintar después encima. ¿Cómo hacemos acá entonces? Esto es plateado, esto lo vamos a dejar al final, y tengo que pintar las lucecitas azules. A ver si puedo, si. Acá hay una lucecita azul. No, esto no lo va a marcar ni de broma. No, esto no va a marcar. Se vea azul porque se vea azul nada más. Bueno, negro. Vamos a ir con el plateado acá, dejarnos de llorar un rato. No, esto no va a marcar. No, esto no va a marcar. bien así entonces una línea naranja y una celeste pero me parece voy a hacer y por eso no tengo naranja también hay entonces tenemos un ratito de ese queso y le vamos a hacer una línea por encima ahí hay que hacer unos puntos azules y otro acá está muy finito para meterle el marcador y después... y después... ¿qué más habría que hacer? toda esta parte supuestamente es roja también me gusta que sea negra igual pero tampoco me convence que sea totalmente negra vamos a ver primero si lo puedo pintar ¿qué pasa cuando lo intento pintar? no, pero se pasa que no se ve nada porque es rojo, no tenemos un rojo metalizado pero igual si vamos a hacer acá azul porque me gusta ese detalle luminoso que tiene acá no se ve nada, se lo come mal el negro es un color muy oscuro ni yo veo donde estoy pintando algo es algo no... lo voy a hacerlo ¿por qué más? estoy plateado, si no, no... lo dirá es plateado pero... es una posición que no me molesta ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Y... mmm... ...del pecho que nos queda... ...nada... ...acá estos están bien plateados... Y le vamos a pintar esta parte azul... ...que habíamos dicho ahí... ...que habíamos dicho ahí... ...ahí... ...sí, no queda ahí... ...ahí... ...ahí... ...está bien pintada la cabeza... ...el pecho parece que ya está... ...vamos a empezar por este brazo... ...eh... ...que no sé qué hacer... ...que no sé qué hacer... ...eh... ...las manos negras... ...eso es lo primero... ...manos negras... ...un clásico entre los rods... ...tener las manos negras... ...ahí... 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 ...no lo voy a poder pintar... ...en... ...su totalidad... ...lo voy a... ...ahí... 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 ...bueno... ...eso negro... ...jej... ...ejej... ...los antebrazos... ...también son plateados... ...pero están muy difíciles de pintar... ...en esta posición... desarmarlo no lo voy a desarmar por veces un quilombo armando de vuelta así que solamente lo voy a hacer superficialmente la parte que se ve yo dije que el brazo derecho lo iba a dejar el brazo izquierdo si lo del derecho de dejar último lo terminé usando primero y no me va a jugar en contra porque yo lo tengo que agarrar de allá o sea no lo pinté entero le pinté la mano pero si podemos no tiene unos detalles azules acá adentro no, no me entra el marcador no entra el marcador no entra el marcador cogió no entra el marcador no 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 Dejó la voz. Bien, a ver, ¿cómo veníamos entonces? Bien. Esto queda así, esto queda así, los brazos de costado. Los brazos de costado. Rojos, me indica acá. En algunos es rojo y en algunos es azul. No sé, eh. El de rojo no lo voy a poder pintar, así de... A ver qué dicen los otros esquemas. Plateado tampoco. A ver, probemos una vez por las dudas. No tendría que haberlo puesto en esa posición, pues se va a raspar la pintura, pero... A ver, veamos. ¡Aaah! Morralles. Uy, no, rupe. No, rupe. No, rupe. No, rupe. No, rupe. Ahora vamos a dejar otro tema de color Dije que no iba a pintar este lado todavía, voy a terminar con el lado de correr. Bueno, esto así, así, ya está, esto me parece que no se toca más, así está contento todo el mundo. Acá me falta un poquito los videos de pintar. A ver si puedo pintar a los drones. Bueno, ahora sí pintemos el otro rato. A ver si puedo pintar a los drones. Bien, así, como tengo que pintar acá, desplateado. 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 Me perdí en mis pensamientos durante un momento. Bien, vamos a ver si cambiamos lo que dije acá, que lo pinté de... Aquí si me manche el coso, a ver si ya lo manché. Ahora lo manché. Ligenamente. Bueno, yo no veo que tengo otro valor. Eh, dorado, dorado. Eh, plateado, plateado. plateado, 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 plateado. Los hombros siento que le falta algo, me da esa sensación. Pero no me doy cuenta. Creo que no tiene nada de los hombros que pueda hacer. No guste más. Ah, arriba, arriba, arriba. Acá. Esto le puedo poner un azul, un plateado. No, no sé si le voy a poner un plateado. No, azul me puedo. No, 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 no. Azul feliz. Y ahora... Creo que toda esta parte ya está. las llantas podría pintar pero no sé igual acá son siempre negras las llantas pero no sé si porque deberían ser negras o porque o por límites de producción las voy a dejar negras aunque aunque algo adentro me dice que deberían ser plateadas pero bueno te va a ver un camión bastante lindo lo estoy dejando y ahora tendría que irme a la parte de atrás la parte de atrás es como la más escueta que todo esto va vacío digamos por detrás hay algo acá que yo pueda que yo pueda pintar no, nada más al frente de mi coche bueno, a ver la parrilla creo que se llama así es plateada no, nada más tenemos que irme Bien, y las luces no están pintadas, pero las voy a hacer cubrizas, porque no tengo idea de qué color son las luces delanteras de un camión. Luces delanteras camión. ¿De qué color es eso? A ver si es un color gobe, blanco, me gusta más el gobe. No, es al revés, no. Ay, no. El de al lado es cobre. La luz chiquita es color dorada, amarilla. Me la pinta encima, no pasa nada. Pero bueno, no sé de auto yo. Y luego hay varios detalles que quiero llenar. No sé si son luces. ¿Qué color se supone que haga esto? ¿Qué color? ¿Qué color? Azul, dice acá. Fue azul entonces. El frente del coche. ¿Qué color? Acá me tiras también lo cambié de color, pero no sé si plateado. Más que negro. Fue plateado. Plateado resalta más. Ah, pero si lo hago plateado las luces también me quedan plateadas. No, tiene ese otro color negro, no pasa si tiene ese. Quiere que resalte las luces, ese es el tema. y no estoy convencido en esa decisión pero bueno y el capó yo ya no sé si estoy streameando lo que sea esto es plateado de seguro y si no es plateado lo voy a hacer plateado igual como se llama las orejitas no se llaman los espejos retrovisores no se llaman las orejitas de robot 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 ¿Se puede decir que hemos finalizado? No, jamás. Tiene ahí pintado, tiene ahí pintado, tiene ahí pintado, ¿qué hay que borrar? Pensaste que te ibas a escapar. Tiene unos espejos, no, unas ventanillas al costado. Ahí está. Vamos a ver. 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 Ahora habría que convertirlo en camión para ver que esté todo en orden. Vamos a ver. 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 Vamos a mover esto para adelante. Vamos a ver. 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 así, milagro la ingeniería, esto se levanta, se gira, así, se cierra acá, bueno, si quedaría el camión, claro, si está, sí, necesita un par de detalles adicionales, porque como camión me parece que quedó medio insípido a los costados acá, sobre todo, esto sí lo voy a dejar así, acá le voy a poner una línea azul, acá le voy a poner otra línea azul, acá le voy a poner un poquito desplateado, el truco de esto es que no quedan muchas zonas en plenos planos, o sea, que no quede un color demasiado extendido por una zona, entonces cuando uno interrumpe ese color, da una sensación de mayor complejidad, a pesar de que no la tenga, ya se lo voy a poner la pinta de ahora, me salió horrible, voy a poner un poco de punta, muy finito, vamos a poner un poco de punta, y ahora, vamos a poner otraюда, y … Y que nos falta, que nos falta, acá también queda medio vacío, así que una línea azul lo vamos a hacer, así. Tampoco llego, me va a hacer una línea negra entonces, no, tampoco, me deja, estoy tentado pintarlo de negro acá, vas a jugar, es que se ve esta parte del camión por lo general no, que color pinto la parte de abajo, azul o negro, la voy a hacer negra y le voy a poner encima un par de detalles en plateado cuando termine de secar, ah si es que se deja pintar de negro, la verdad no tiene ganas de esto, no, vamos a usar este, ay anoche soñí que está en una juguetería, dueño de enfermo, enfermo mental le mandé los dedos, le quedo mi huella digital, la última queda como firma, como diciendo bueno, esto fui yo, esta porquería la hice yo, bueno, 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 si eso voy a tener que seguir bastante, acá me queda raro esto, yo tendría que hacerle algo, plateado no, azul, azul también, que le pongo acá, en esta zona, me gusta que sea tan negro podría ir, eh, pero no sé, negro va, plateado no, negro tampoco, me voy a poner algo en azul, y bueno, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, ahora maldito. No estoy del todo seguro No le debería dar mucha bola a lo que está abajo porque no se ve Pero bueno, ya que estamos haciendo el mismo detalle esperando A ver que seque El frente está bien El cuarto está bien La parte, o sea, esto Podría rentar Me digo que da igual, ¿no? Porque no se ve Y aparte de esto Va a estar en contacto con el piso Cuando esté convertido en robot Y se va a ir perdiendo la puntera Pero hay algunas zonas que sí podría pintar Creo que todo esto de plateado Y ponerle las luces No va a ser eso Tire todo Te golpeé Ahí 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 ¿Cómo hacen los camiones? ¿Cuál es el esquema que se usa? ¿Todo rojo o no? Debe ser una roja, una roja y una dorada, ¿y en qué orden? Pero acá hay dos nomás. ¿Cuál es la roja? ¿La de arriba? Los camiones tienen tres luces. Si, la roja arriba y la cobrís abajo, para mí es al revés, pero bueno. Yo qué sé. Eso azul no lo voy a dejar. ¿Lateado lo hago? ¿Lateado? Si, la roja arriba. ¿Esto qué va a ser? ¿Qué? 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 Queda muy diluciente. Y ahora, que ya está más coloreado, le vamos a hacer un detalle plateado ahí, un detalle plateado así, ahora sí quedan más elegantes las opciones. Listo, ahora sí creo que terminamos. Terminamos ahí porque eso no se va a pintar. A ver acá que me quedó un poquito rojo. Bastante bien nos quedó, eh. Sacarlo acá, se ve el frente, que lo pintamos todo. Unas luces azules. Los costados. Y en la parte de atrás. Bastante bien, eh. En la parte de arriba, también le pusimos un par de detalles para que no quede tan vacío. Y bueno, vamos a transformarlo. Ah, no, no terminamos. Nos queda el hacha. No sé de qué color pintarla porque vi... Vi varios esquemas de colores. Vi que es dorada en muchos. Y que es de energía, pero me gusta que sea azul. Entonces lo que pensé es pintarle algunos detalles de color azul. Eh, daré color dorado, ¿no? Para mostrar que es de energía el arma. Pero me parece que el filo lo voy a dejar azul. Y esta parte va a ser más oscura, más dorada. Vamos a empezar por lo que ya estoy seguro que va a ser dorado. Que va a ser esto. Tiene unos circuitos acá marcados. Esto seguro va a ser dorado. Y bueno, es el resto. Y está medio difícil encontrar justo el hacha esta, como para ver qué colores habían usado. El filo me parece que lo tendría que hacer dorado. Vamos a empezar a hacer dorado, hasta esto se supone que es como un caño de escape entonces yo asumía que se podía encastar en algún lado pero se ve que no y esto es la negra hay como un consenso general del que el mango es negro pero a mi me da lastima pintarlo no me acordaba que Optimus Prime tenía un hacha lo borré de mi memoria bueno este no es Optimus Prime es su versión china es Brave Man Invincible y si negro no la parte del caño de escape no me compro un sharpinero no lo voy a hacer con él no lo voy a hacer con él que ligando ay me siento tan mal de pintarlo de negro no pero ahora cuando lo termine de colorear capaz que me doy cuenta que hice lo correcto el sweet así no 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 y ah y y la y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque no me di cuenta. Encima accidentalmente lo esparcí. Encima accidentalmente lo esparcí. Encima accidentalmente lo esparcí. Encima accidentalmente lo esparcí. No tengo mi agarrador de cosas. Vamos a esperar unos segundos a admirar nuestra obra. Mientras me saco la tinta de los dedos. El exceso, aunque sea, ¿no? Esto tendría que lavarme las manos. ¿Cuánto nos tardamos? Una hora y cuarto. Podría haberlo hecho en una hora. Pero me tomé mi tiempo. Contento. Se ve muy bien. Se ve muy bonito. Ya se veía lindo de antes. Ahora se ve mejor. Pero ya está. Vamos a hacer más listo. Esto era levantando arriba. Track. Track. Esto para acá. Esto para atrás. Y cerramos acá. Ahora sí se notan mucho más los detalles. Y esto era para el costado así. Para el costado así. Y para arriba. Ahí está. Y esto así. Y esto así. Sí, divina. Qué hermoso se ve. Ah, es otro tema ahora, ¿eh? Estos Decepticon. Ah, sí, sí, sí. Muchísimo. Muchísimo más atractivo se ve el Señor Optimus Prime. Vamos a ponerle el hacha. El hacha caño de escape. Bastante bien. Nos quedó el hacha. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. Bueno. Suficiente. Ahora. Ahora. Ahora lo que vamos a hacer. Es dejar de grabar. Y va a hacer posar a nuestro bichito. Y sacarle una foto. Pero bueno. Se ve que. Funcionó lo que se quería hacer. El hacha. Bueno. El hacha. No sé. No sé. Es rara. Es rara. Es rara. Pero bueno. Si no se me acostumbra a la vista. Para dentro de un rato. Lo voy a volver a pintar. Y le voy a sacar otra foto. Pero. Estoy muy feliz. Como quedó la pintura esta vez. Sí, ya estoy viendo unas borroneadas que le pegué con los dedos. Pero bueno. Implica otra mano pinturillita. No sé cómo se despedían los autobots. Pero yo me voy a despedir así nada más. Nos estamos viendo entonces. Creo que es suficiente. Suficiente stream por hoy. Vamos a ver dónde está el botón de apagado del stream. Igual vamos a ver unos planos de cerca. Ya que estamos acá. Mirá. Qué hermoso. Qué belleza. Qué belleza. Bueno. Está ahí recostado. Pasándola bien. Taron. Ahí está. Muy bonito. Muy bonito. Los pies. Está el hacha. Muy contento. Hasta luego. ¡Suscríbete!